Esperemos que tengan esa convicción de seguir adelante. Su principal motor en la vida es su hijo Dylan, quien acompañó al escenario del Inframen a traer su título de bachiller general. Mucho gusto, muchas felicidades. Angie es parte de más de 700 estudiantes que con el programa de modalidad flexible implementado por el gobierno coronó su esfuerzo. Gracias a Dios nos ha ayudado él, pero no ha sido fácil. Estando ahí con él iriando cuando lloraba, lechicha, haciendo las tareas y haciendo las tareas de mi esposo también. Esta modalidad de estudio ha sido la oportunidad para que estos jóvenes cumplan sus sueños. Quiero seguir estudiando en la universidad y sacar una carrera para poder ser una persona profesional. Un propósito en la vida es seguir estudiando y seguir adelante con mis estudios para sacar adelante a mi familia. ¿Qué querés estudiar? Administración de empresa. El apoyo de sus familiares fue fundamental para escalar otro peldaño en su vida. Las autoridades de educación hicieron el llamado a los jóvenes a seguir cosechando triunfos académicos. Y el tener ya un título de bachiller les da la posibilidad o de tener un empleo o de mejorar el que ya tienen. Y por supuesto de seguir estudiando para tener mejores oportunidades profesionales. Este tipo de acciones, en pro de aquellos que por cualquier circunstancia no pueden estudiar en horarios normales, al año le cuesta al gobierno más de 7 millones de dólares. Estas personas alcanzaron una meta, pero se vienen nuevos retos de estudios superiores. Y sin duda, aquí están los profesionales y líderes del mañana. Carlos Lima, Cadena Megavisión.